Déjeme comentarle ahora que en víspera del próximo Día de Reyes, la Dirección de Mercados y Comercio en la Vía Pública del Ayuntamiento de Morelia efectúa un operativo, esto desde el pasado 15 de noviembre del año pasado, el cual concluirá el 7 de enero con la finalidad de vigilar que los oferentes instalados en diversas calles de la capital michoacana respeten la normatividad establecida para esta temporada de tolerancia. El subdirector de la dependencia, José Guadalupe Gutiérrez Pérez, detalló que actualmente se encuentran instalados 170 puestos comerciales en las inmediaciones del mercado independencia, 60 en la calle Vicente Santa María y 80 en la Cera Sur de la avenida Lázaro Cárdenas hasta su cruce con García Oveso. Asimismo, en la zona del auditorio municipal se habrán situado alrededor de 900 ambulantes del 3 al 5 de enero de este 2015, todos organizados mediante 15 uniones de comerciantes. El funcionario recordó que está prohibida la venta de pólvora, productos explosivos y bebidas embriagantes en dichos establecimientos. Asimismo, indicó que el área del auditorio tendrá que ser despejada y limpiada el 6 de enero y la del mercado independencia al día siguiente, para que el 8 del mismo mes, en coordinación con la dirección de aseo público, se realice la revisión para programar el lavado de las calles en conjunto con los comerciantes, así como para vigilar que no permanezcan más puestos. Estos operativos que vienen de tolerancia, que vienen a dar al traste con el comercio organizado, estas decisiones que toman las autoridades de forma populista y que vienen a perjudicar enormemente a quienes sí pagamos impuestos, pero dicen que está bien. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Yo soy Juan José Rosales Gallegos.